Este lunes inicia el año lectivo 2022 en los colegios del país, sin embargo, los padres de familia deben adoptar cambios de rutina, sobre todo con aquellos niños que van a ir por primera vez, dijo especialista en temas educativos. Lo primero es ganar confianza, confiar en su hijo o en su hija y además también poder tener ese momento de cambio, vienen los cambios de rutina, tengo que hacer una nueva rutina con mi hijo o con mi hija para poder acompañarle en esta etapa. Lo segundo es poder llevar a mi hijo progresivamente a la escuela, no nos enfoquemos en que de repente queremos que el niño o la niña ahora mismo vaya todas las horas a clase, no, esto es un proceso progresivo, sobre todo cuando estás en preescolar, los niños que van al preescolar. Lo otro es muy importante mantener una buena comunicación entre padres y entre docentes, eso es básico, ¿por qué? Porque yo como papá le puedo compartir a la docente algunas cosas específicas de mi hijo que a lo mejor ella debe de tomar en cuenta para que mi hijo se integre de una manera más rápida al preescolar o al colegio. Asimismo, instó a motivarlos y a explicarles qué va a pasar una vez asistiendo al colegio. Motivarles no hablamos de palabras, hablamos de motivos, entonces papá o mamá empieza a darle motivos a tu hijo o a tu hija para ir al colegio, ¿por qué quiero ir al colegio? Sobre todo también explicarles qué es lo que va a pasar en el colegio, a veces no les explicamos a nuestros niños qué va a pasar, con qué se va a encontrar, quiénes van a estar en el colegio, entonces es necesario darle esos motivos y recordarle esos momentos agradables también, esos tiempos de juego que va a tener en la escuela y esos momentos en que va a socializar con otro y con otras. Noticias 12, Darlen Tellez